Al impedir que un amigo fuera agredido por otro por parte de agentes de la policía, un habitante del municipio de Alajagua y Brico resultó herido. Se trata de Elkin Córdoba Rojas, quien fue trasladado a un centro asistencial de Bayupar debido a las lesiones que sufrió en el ataque. Su esposa narró lo siguiente. No, al amigo. Entonces él se acerca y cuando él se fue a acercar fue cuando le dieron el golpe aquí que cayó inconsciente y ahí lo terminaron, lo estaban golpeando todo. Tiene una partidura acá en la frente, tiene 16 puntos y una hacia atrás en la cabeza y tiene un dedo de la mano que por poco casi lo pierde.